Ayer te encontré perdida en la esquina Llorando por él, odiando tu vida Y te pregunté cuando lo querías Dijiste por él, mi vida daría ¿Por qué lo amas tanto a él? Si nunca te hace feliz ¿Por qué no me amas a mí? Yo jamás te haría sufrir Mírame bien, soy el que se muere por tu amor ¿Quién quisiera darte el corazón? Solo para ti Fíjate bien, soy el que se muere de dolor ¿A quién le arrancas el corazón? Solo para ti Mírame bien, soy el que se muere de dolor Mírame bien, soy el que se muere de dolor Mírame bien, soy el que se muere de dolor Mírame bien, soy el que se muere de dolor ¿Por qué no amas tanto a él si nunca te hace ver? ¿Por qué no me amas a mí? Yo jamás te haría sufrir Dígame bien, soy el que se muere de dolor A quien le arrancaste el corazón Solo para ti Mírame bien, soy el que se muere por tu amor A quien quisiera darte el corazón Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti